En el bosque municipal de San Pedro Zacatepeque del departamento de San Marcos se encuentran 36 nacimientos de agua que abastecen a varias comunidades y el área urbana. Es un área protegida, a pesar de esto se registran talas ilícitas durante la noche, los árboles son afectados por diversas plagas, lo que pone en peligro las especies y los nacimientos de agua. Y como en estas áreas protegidas que se cuentan en nuestro país, que aquí no se puede hacerle cambio de uso del suelo, siempre afrontan problemas con lo que son talas ilícitas, lo que son plagas, enfermedades, incendios, a veces con respecto a límites, verdad, de que a veces los colindantes quieren abarcar sus monjones hacia adentro de estas áreas. Para reducir el impacto de las acciones negativas del propio hombre, las autoridades municipales y grupos de voluntarios realizan constantes jornadas de reforestación. Esta vez, el grupo de jóvenes Somos Uno por Guate sembraron árboles de diferentes especies. Y el día de hoy nos encontramos acá, sembrando aproximadamente 200 árboles de distintas especies. ¿Qué especies podría mencionar? Bueno, pues en esta ocasión contamos con ciprés, con jacaranda y también con cerezo. Bueno, como en las redes sociales y tanto en los medios de comunicación, nos han apoyado para que Somos Uno por Guate se dé a conocer como una organización formada por jóvenes de San Pedro y de San Marcos, que hacen labores sociales, de ayudas a niños de escasos recursos, familias de escasos recursos. Y hoy, pues queremos hacer la diferencia y poder ayudar al medio ambiente que nos da salud también. Durante el año se han sembrado especies forestales como ciprés, aliso, pino, además de plantas silvestres, como cerezo, encino, saúco, sauce, entre otras, para hacer un rodal mixto y recuperar la biodiversidad. En nuestra actualidad realmente implica la importancia de recuperar más que todo nuestras áreas perdidas de bosque y mantenerlas que contamos ya. Por esa razón se tiene el programa de las jornadas de reforestaciones cada año dentro del Parque Regional de San Pedro. A raíz de eso se cuentan con los árboles que se producen dentro del vivero municipal para hacer estas jornadas, las cuales se realizan con el apoyo de las comunidades que son beneficiadas con las fuentes de agua potable que se encuentran acá, y grupos voluntarios de escuelas o iglesias o otros grupos juveniles que nos vienen a apoyar. El bosque municipal se ubica a 10 kilómetros de la cabecera municipal de San Pedro, Zacatepeques, y está conformado por 285 hectáreas. Cuenta con un espacio de recreación para las familias y senderos didácticos. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.